Música Y si, en el tip de la semana te vamos a mostrar el ABC de la gimnasia artística como se arranca en este deporte Música ¿Le faltan las bolsas a dormir? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Qué te manía? ¿Te faltan las bolsas a dormir? Ay, están elongando Tortura, es una tortura china No, no es una tortura china ¿Así dormís la siesta? Sí, todas las tardes ¿Todas las tardes? Sí, miramos tele un rato ¿Qué mirás? ¿Existe fitness y salud? Eso no sale ¿Fitness y salud? Por supuesto Obviamente Marina, vemos a las chicas en acción Estamos motivados para hacer gimnasia Pero, ¿cómo hacemos para empezar? Para arrancar Para arrancar, más o menos aproximadamente Las nenas comienzan alrededor de los 5 años Igual no hay una edad fija Si algunas han empezado a los 5, 7, 8, 9 Depende mucho de las cualidades que tengan las gimnastas Acá tenemos grupos iniciales desde los 5 años Y hay otros que también arrancan de niveles más bajos Hay nenas que empiezan con 8 años Y sin embargo, pueden también llegar al nivel más alto de la gimnasia ¿Etapas tempranas? ¿Cómo es el entrenamiento? No, en realidad es como que no hay un entrenamiento Si ellas se acercan al club para jugar Sí, la idea son nenas activas generalmente Y bueno, les gusta correr, saltar, treparse Y bueno, acá de a poquito se van insertando Y van conociendo el deporte Y la idea es desarrollar todos los patrones de movimiento Sobre todo los aparatos ¿Y cómo se trabaja psicológicamente? Porque la otra vez hablábamos con tu hermana Que la gimnasia obviamente es un deporte Que requiere una exigencia muy fuerte ¿Ya a esa edad se empieza a perfilar o no? Mira, cuando trabajamos con las nenas más chicas La idea es que ellas hagan el deporte y lo disfruten Tratamos de no poner ningún tipo de presiones Porque generalmente la que elige un deporte individual Tiene ya una personalidad de autoexigirse demasiado Y muy individualista Entonces nosotros tratamos de no presionar mucho Cuando son chicas Que vengan, que hagan gimnasia, que lo disfruten Y si tratamos de inculcarles la disciplina que necesita el deporte ¿Viniste a la clase de surf? No Ornila, tú tienes 10 años ¿Ya acabas de pasar el IT? Sí Bueno, ¿cómo está? Bien ¿Cuáles son sus sueños? Porque este es un programa que hoy gira alrededor de los sueños ¿Cómo empezó? ¿Cómo se perfila dentro de este deporte usted? Nada Mi sueño es llegar a la copa Y... Empecé a los 3 años Y ahora tengo 10 ¿Cómo es eso que tenés una viga en tu casa? Ah, sí Porque me gusta mucho viga y me la compraron Y ahora hago ahí Claro Venís a entrenar, después a casa Seguís entrenando Cuando dormís no entrenás, ¿no? No Bueno, teniendo una referencia como a Yelén, como Sofía, como Belén de las más grandes ¿Te fijás en ellas lo que hacen a la hora de entrenar, a la hora de descansar? Sí, obvio Máximo sueño, ¿llegar a los Juegos Olímpicos? ¿Se imaginan los Juegos Olímpicos? No, no sé, sí Bueno, Ornila Ruso, 10 años y si vos estás ahí desde el otro lado El sueño es posible ¿Empeines? ¿Son las clásicas muñecas peponas? Las peponitas son estas, las chiquitas Claro, están articuladitas ¿Viste? Las tenemos así ¿Y vos? ¿Qué estás esperando para ponerte en movimiento? En Mar del Plata y a la noche también pasa esto ¿De dónde son? Mar del Plata De Mar y claro La buena onda pasa por la feliz por la costa y el movimiento ¿Consejo para entrenar a baja temperatura? Abregarse y ir sacándose de a poquito ¿Cuántos kilómetros van a correr hoy? ¿10? 10 Vamos a intentar 10 Perfecto ¿Quién estaría entrenando a quién? El perro no está entrenando a mí, a mi hija, a los dos ¿El collar no va del otro lado? No, está bien puesto No, digo del otro cuello Andando en bici y aprovechando el... veo siempre el programa ¿Tenés antecedentes y ya te paran a cada rato? Sí, tengo, estuve en el penal O sea, una persona rodada Seguramente Terminamos No queda más en este planeta de bienestar Pero el encuentro La semana que viene Ahora es tiempo de la partida Y de que la pases muy, pero muy bien ¡Hasta la próxima!